hola saludos nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección más bien dos de mis automóviles de colección son estos dos que usted también está en pantalla que son que estos dos modelos que son ambos versión hot wheels son los que me regaló mi tía para mi cumpleaños de este año así es en abril de este año 2000 2016 y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el reno sport rs01 y el ford mustang año 2015 ambos versión hot wheels y bueno dejamos primero uno al lado y empecemos con el que mencione primero bueno este es el que vamos a revisar ahora él el reno sport rs01 aquí podemos verlo es un muy lindo auto deportivo en miniatura es producido por la división reno sport de la francesa del mismo nombre como pueden ver de color amarillo y de color negro podemos ver que las puertas son claramente de color negro podemos ver por ejemplo que es totalmente la carrocería de color amarillo las luces por ejemplo son de color negro podemos ver que tiene incrustado ahí el típico logo del rombo de la francesa reno y ahí tiene unos logos que no alcanzo a ver para nada son creo que bbs no 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 sé la verdad no tengo idea podemos ver que ahí dice encima del toma de aire del capó rs01 y tiene un 01 ahí tiene otro 01 aquí en la derecha y otro 01 acá a la izquierda y bueno estamos podemos ver que la pegatina de la pegatina de la parte superior del parabrisas dice el logo de reno sport y bueno acá en el acá también dice en este espacio rojo del spoiler también dice reno sport y acá también y podemos ver que tiene grabado la el nombre de reno en relieve en el spoiler o alerón trasero como quieran decirle aquí podemos ver por ejemplo las luces no están pintadas las luces de freno no están pintadas deberían ser rojas podemos ver los tubos de escape el logo de reno un pequeño logo de reno también atrás podemos ver que los rines son son plateados oscuro son gris oscuro quiero decir los rines acá se supone que va al motor en esta parte trasera porque es un auto de vi plaza un deportivo vi plaza y bueno rueda perfectamente muy bonito este modelo me encanta demasiado y bueno aquí también dice rs 01 más el logo de hot wheels y aquí lo mismo y bueno vamos a dejar este a un lado y ahora vamos con el ford mustang año 2015 bueno este es el último modelo del famoso ford mustang este del año 2015 es decir desde este año podemos ver que es completamente de color blanco bueno de color blanco con unas grafitis en color naranja y negro aquí en los laterales ahí y en el capó también podemos ver que tiene hay unos tomas de aire en el capó este es un auto deportivo más que el car y tiene el motor obviamente en la parte delantera y ahí podemos ver que las luces traseras o sea las luces delanteras lamentablemente no están pintadas podemos ver que en el podemos ver que en el radiador incrustado en el radiador está el tradicional logo del potro del potro corriendo de de los ford mustang podemos ver ahí la tapa del depósito de combustible podemos ver que las puertas bueno las puertas son fijas no se abren tiene vidrios no son polarizados los vidrios que ustedes pueden ver los cristales tanto los laterales como el parabrisas y la ventana de atrás podemos ver que ahí tiene el logo de hot wheels eso de color rojo las luces tampoco están pintadas las luces traseras la placa patente no dice nada podemos ver que tiene su tubo de escape también muy muy bonito y bueno y decirles que estoy interesado en comprar el ford mustang 2015 de color rojo porque ese es el que apareció en la película need for speed la que se estrenó hace ya dos años me gustaría que me gustaría algún día comprar ese modelo el ford mustang de color rojo de este mismo año 2015 y bueno podemos ver que los rines también son negros aunque con borde dorado y también rueda perfectamente bueno dos modelos de automóviles muy bonitos los recomiendo 100% y espero que y bueno estos dos modelos los recomiendo 100% para todos los fanáticos de hot wheels y bueno esta fue mi recomendación espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de comentar de pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefe coyote f1 nos vemos adiós camifuera chao chau chau